Hoy estamos con Manolo Báez, presidente de la Federación de Caza de Ceuta, que nos viene a explicar su recorrido y su trayectoria y cómo empezó en la caza. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros, Manolo. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo empezaste tu amor, tu pasión por la caza. Bueno, ya hace ya de esto, ya hace bastante año, porque ya soy mayorcito. Entonces, pues empecé de niño, como empezábamos todos. Había mucha afición en mi barrio, allí en Pedro la Mata. Y empecé con la red. Con la red, antiguamente, para capturar pajaritos y esto, porque esto es una zona, como sabemos, muy emblemática, el paso de los pájaros. Y ahí con mis vecinos y con mis amigos, ahí empezamos. Empezamos con eso, empezamos, en fin, lo que se estilaba en aquellos tiempos. Ahí empecé con los pájaros y estuve unos cuantos años con ellos. Y uno de mi barrio, bueno, Jorge, para descanse, ya no está. Jorge Pichí, bueno, ya digo los motes así, porque ya tampoco están. Fue Jorge, era un cabo primero especialista en la legión, un francotirador. Y ese fue el que nos metió en las armas. Nos enseñó el manejo de las armas, tenía escopetas, nos enseñó a manejarlas, tirar. Y ahí fue metiéndome el venenillo en el cuerpo. Conocí después, allí en mi mismo barrio, a la guardia jurado, que era de mi barrio allí, antiguamente había guardia jurado, era Guillermo. Guillermo, este señor, vino del príncipe, estaba en el príncipe de la guardia jurado, y vino al mixto, y él era un gran cazador. Entonces, en aquellos tiempos, aquí se cazaba la codorní y la tórtola, eso era un paso soberbio. Esto era, bueno, la mayoría de cazadores cazábamos la codorní y la tórtola, que era lo que pasaba por aquí. Entonces, fui un día con él, era yo jovencito, muy joven, fui un día con él, tenía unos perritos, unos bretones, y con Guillermo, yo nada más que entrar en el monte, y esos perros, empecé a hacer las muestras de los perros, y la obediencia que tenía ese señor, y tirándole y haciendo las muestras. No era el abatir las piezas, las piezas hay que abatirlas porque es el trabajo del perro, que a nosotros, mucha gente nos dice los perros, pero nosotros queremos nuestros perros como uno más de la casa, y entonces el perro es el que nos trabaja, realmente, si tú lo enseñas, y el perro tiene buena raza. Y de ahí nada más que de vezas muestras de los perros, el trabajo de esos animales ya entre de cabeza ahí. Me imagino que no debe ser fácil desarrollar tu habilidad con las armas y todo eso, ¿cómo empezaste? Bueno, ya te he dicho que me enseñaron a manejarla estos señores, era menor de edad, no podía tener escopeta, y entonces iba de acompañante, iba de acompañante con un palito, con una garota, y con los perros, y a veces disfrutábamos más que el tirar, porque el tirar es una cosa, la gente, es una cosa supletoria, es que, vamos a ver, el que tiene perro de casa, y sabe de lo que estoy hablando, tú adiestra a tu perro, si tu perro está trabajando, te está trabajando bien, llega, el animal se revienta, y llega una pieza, llega una pieza, y cuando llega la pieza, si la pieza no sale y tú se la bate, y ese perro no muerde, esa pieza, esa sangre, eso que él notará al animal, el perro, pues, bueno, si cada vez que con una pieza, este no hace nada, no hace nada, no se la bate, no esto, pues pasa de ella, ¿me comprendes? No lo trabaja, entonces, al perro hay que abatirle esa pieza, y que el perro la coja, la coge, la muerde, la trae, y el perro sale otra vez, en que está reventado, sale otra vez a buscarla, el animal, pues, es su trabajo, lo que ha aprendido de pequeño, y es su afición. Continuaste, me imagino, desarrollando esta disciplina, y no sé si competiste en la península, o por aquí, cuéntanos las tiradas, donde has competido. Bueno, yo, también, salí de aquí, de Ceuta, bastante joven, estuve, me fui a Barcelona, y, y en Barcelona, estuve trabajando, tal y cual, como no podía ir de cacería, porque el trabajo me era incompatible, pero sí, me enganché otra vez a los pajaritos, porque allí en Barcelona también hay mucha afición, es diferente al nuestro, porque aquí se valora el cante, y esto, y allí es especie de una pelea, lo ponen uno enfrente de otro, y tal, pero vamos, estaba en el mundo del jirguero, del pardillo, del camacho, y estaba ahí, ahí estuve unos cuantos años, y hasta que mi empresa me trasladó a Madrid, me trasladó a Madrid, y estuve en Madrid, en Madrid tuve muchísimos años más, pero ya cuando llegué a Madrid, pues sí, conocí allí mi barrio también, conocí a un compañero que era cazador, reactivé otra vez la actividad, ya cogí otra vez la escopeta, nos hicimos otra vez de perro, y ya iba a cazar, estuve cazando en Madrid, en muchos sitios, estuve, yo qué sé, por Madrid, por la zona de, en que mis cotos, preferiblemente siempre lo he tenido, por la parte de Chinchón, yo cazaba la parte de Chinchón, no quita, porque yo he tenido coto, cazaba mucho, pues en la parte de Ciudad Real, en Piedra Buena, te he cazado mucho, tengo un amigo allí, un gran amigo, que el padre tiene una finca muy grande, y se dedican a la cría del conejo, y aquello es alucinante, allí hay conejos, todo el que quiere y más, después practicaba mucho la caza mayor, y ya empecé a meterme en el mundo federativo un poquito, con la Real Federación Española de Casa allí en Madrid, estuve también en una sociedad que es la Real, y ya ahí empecé con el mundillo de competiciones, y todo esto, en que yo no competía, yo no competía, pero vamos, me gustaba ver los participantes, me gusta ver los chavales que empiezan, que tienen esa afición por el tiro, cuando coge por primera de un arma, se le explica, y tiran y rompen un plato, y dicen que te quedan mirando, y le cogen el recuestido, y empiezan, y empiezan, ahí estamos nosotros para ayudarle. Y como has dicho bien, te metiste ya más, lo que viene siendo gestión, logística, no más de competición, sino a gestionar, pues, y ya te metiste a la federación de aquí, de Ceuta, o cuéntanos ese paso. Después, después ya en Madrid, volví otra vez aquí a Ceuta, por motivo de trabajo y cosas de esas, volví aquí a Ceuta, y efectivamente, pues me fui a apuntarme a la sociedad de cazadores, que habíamos ido de toda la vida, y a federarme, como está. Y entonces estaban allí mi amigo, para descanso de los dos, ya fallecido, muy buena gente, el curro Paco Roldán, y Antonio Doncel. Antonio estaba con la sociedad, y Paco llevaba a la federación. Ellos ya eran muy mayores, ellas mayores, y hablábamos mucho ahí en el local, en Zurrón, y ellos tenían ganas ya, porque claro, los hombres, ellos, pues llega el momento que tú no tienes tanta fuerza, tanta moral, y te gusta ir de cacería, porque eso lo llevábamos en el veneno, íbamos acompañados, ya no andamos como antes, pero nos gusta echar nuestro ratito, nuestras cosas, y los hombres eran mayores. Había que gestionar, había que gestionar, había que darle un poco el vuelco a esto, había cambiado ya los tiempos, no era igual, las normativas europeas que hay ahora, entonces, de cuando estoy hablando, cuando ellos estaban, habían cambiado mucho el sistema, y entonces ellos, pues estaban un poquito, dijéramos ya, en otro mundo. entonces ellos decidieron, pues que habría que haber plazo a la juventud, entonces, hicimos allí una pequeña asamblea, y llegamos a la conclusión, que Antonio, Antonio Márquez, se quedó con la sociedad, para gestionar, que ha estado durante muchos años, y yo me quedé con la, o sea, dijéramos, me denominaron para la federación, hicimos nuestra asamblea, salimos elegidos, pues como presidente, y desde ahí ya empezamos, y desde ahí, pues llevo ya 22 años, más o menos, gestionando, mandando cuando puedo, gente a la península, van a los campeonatos de silvestrismo, ahora estamos ahí, a ver si podemos preparar, un campeonato, para que vayan al europeo, de aquí, que se celebran en Sevilla, el año que viene, a ver si podemos preparar un equipo, en Copa Sporting, ahí estamos, ahora va en femenino, tenemos campeonatos de España, de caza menos con perros, va a Isma, una cazadora, una chavala, una señora, que es cazadora aquí, ella ya ha ido otras veces, este año va, también, va a Extremadura, y así, gestionando, e intentando que, que la gente, tire para adelante. ¿Y qué te hace seguir, siendo presidente, de la Federación de Caza de Ceuta? Bueno, a mí me hacía seguir, yo, mi ilusión era, siempre tener un campo de tiro, para poder hacer actividades, porque una Federación, sin un campo de tiro, en que la caza, la caza está limitada, sobre todo aquí en Ceuta, está muy limitada, porque aquí, como ya te he dicho otras veces, somos muchos los cazadores, que no cazamos aquí, cazamos en Marruecos, ¿vale? Otros cazan en la península, y aquí hay un grupo que sí cazan, porque ahí mismo, donde estamos nosotros ahí arriba, damos una vuelta, y ver a los conejos, ¿no? Hay cacería, hay esto, pero no para tanto, no soporta, yo creo que no soporta tanto, entonces, somos muchos, que nos gusta otra, otra de esto, y nos desplazamos para afuera, y yo, lo que me mantiene aquí, luchando, y esto, era eso, mi objetivo, era tener un campo, para ver, realmente, lo que es la Federación, la Federación está para gestionar, y para poder formar equipo, y para que Ceuta se vea, que no se veía en ningún sitio, a nivel nuestro, vamos, y Ceuta está ahí, cuentan siempre con nosotros. Perfecto, bueno Manolo, no sé si quieres aportar algo más, o... nada, yo aportar que nada, que esta temporada, que ya empieza el mes que viene, que salga todo bien, que toda la seguridad, que lo importante, que gracias a Dios, llevamos muchos años, sin ningún accidente, que eso no lo pueden decir, muchas comunidades, que llevamos, que siga la cosa así, que lo más desagradable que hay, pues es eso, que hay un accidente, y que la temporada, para todos mis compañeros, porque le deseo lo mejor, que ganas a la captura, y cuando lleguemos a los cupos, del plan técnico, se corta, y ya está otro año. Perfecto, bueno Manolo, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.